Real Decreto Ley 31.2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria. Comienza la votación. Presentes 100 más 248 votos emitidos telemáticamente, sí 69 más 118 votos emitidos telemáticamente, no 30 más 124 votos emitidos telemáticamente, abstenciones 1 más 6 votos emitidos telemáticamente. Por lo tanto, queda convalidado el Real Decreto Ley.